Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu panita aquí pinceladas, espero que estés pasando bonito, bonito día Vamos a ver cómo funcionan 6 de estas armas que fueron mega nerfeadas, tienen la misma habilidad que las armas nuevas, la damper y la tamer creo que se llama El efecto Ross por aquí dice, fueron mega nerfeadas, lo más probable es que sean nerfeadas igual a damper y la tamer Quiero probarlas porque van a ser 6 en un DAGON y anuncio lo siguiente, de aquí al 15 de diciembre vamos a regalar en todos los videos, puedes dejar el ID sin ningún tipo de compromiso Voy a escoger en todos los videos, voy a regalar DAGON y voy a regalar también 8 coches, 1 GNOME y el nuevo drone, el nuevo drone este que está super bueno Si voy a regalar, este es el mejor drone hasta el momento, en verdad voy a regalar también de estos, así que en todos los videos de aquí al 15 puedes dejar ID, plataforma, opinión acerca del video Y voy a estar escogiendo ganadores en todos los videos, en todos los videos voy a ir escogiendo ganadores Espero que te guste esta clase de contenido mi gente, también voy a hacer unos sorteos o una dinámica en Discord por si quieres participar Y bueno, si te gusta dale like y suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Tengo 6 Claw mi gente, acá en el DAGON y déjame en los comentarios que piensas tú, será que vamos a poder tener buen desempeño si o no Yo ya la he estado probando, he hecho videos también por ahí, solo gameplays y he estado sorprendido del buen desempeño que tienen estas armas A pesar del nerfeo, es como que es super necesario tener el nuevo drone, con el nuevo drone que te da anti sigilo Es como que puedes matar a todo el mundo, a los Lins, a todo el mundo, al Blin Mugi, a toda vaina puedes hacerle daño a los drones Bueno, esto puso fake cheese, imagínate Una de las cosas que me parece super genial de esta arma es la capacidad de munición Tiene una capacidad de munición que te deja sorprendido Porque yo pensé que le habíamos quitado bastante munición, pero lo que le quitaban fue la cadencia de disparo Pero la munición sigue como que bastante igual, hace buen daño en pocas palabras Uff, loco, aquí pensé que ya iba a dejar de estar en sigilo Ok Hace buen daño esto, las cosas como son A ver Loco, ponte la baliza azul, porque no sabe que se pone azul Porque aquí viene un Fenrir, sería muy bueno probarlo contra el Fenrir Para que ustedes vean, este es un tanque Es un buen tanque Y mira lo que le estamos bajando Bastante, bastante la vida Estoy sorprendido, mira yo que les digo Yo pensé que estas bichas ya no valían sino caca Y mira, le puedes conseguir dos más cuando el Dagón salga completamente al mercado Y puedes hacer muy buen daño, loco Porque es que hacen buen daño las seis armas Yo me arrepiento de haber vendido las otras porque yo me quedé con cuatro Estuve en nivel cuatro, pero todo lo demás yo lo vendí Dije ya para qué voy a hacer, pero salió este robot con seis armas ahora Y joder Mira, a ver si estamos haciendo, y todavía tengo más munición Eso es lo que me ha sorprendido de esta arma Tiene muchísima munición, o sea, puedes hacer buen daño Es lenta la cadencia de disparo Uff, loco, es demasiado lenta Pero bueno, y este tipo ¿Quién pudo, mira el mío, pudo, pudo, pudo agregar el sigilo aquí, loco Vamos, vamos, esto ya Y otra vez hay sigilo Vamos a decir, ¿por qué no te hay sigilo? A ver, ¿otra vez hay sigilo? A ver, ¿cuántas veces pone el sigilo del robo? Uy, va a Face Chip, loco Una bola Ok, este hecho sigue vivo, creo que, ah no, pensé que era el Fendrick Vamos, vamos, vamos Bueno, es que hay alguien de este amigo que también está haciendo que joder daño, loco Yo imagino que este man no tiene más robot Porque le meten sigilo, le meten Pay Chief, le meten toda vaina a ese link A ver, este que ya cayó Aquí está listo Ok, y aquí que hay Esto es un 8 coches, ¿sí? Ok, creo que aquí me metí mal porque hay uno por allá al final que me está haciendo burda de daño Vamos a ver, el señor de los sigilos y del Face Chip Sigilo, Face Chip, sigilo, Face Chip, sigilo, 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 pon sigilo Ah, no puedo instruirlo Ah, no puedo instruirlo Las armas están muy bien, ojo, sorprendido del desempeño Dale la pena con los ojos cerrados Cada vez que pruebo esta clase de... Uff, hay una vaina que te hace volar, loco Deja meterme aquí abajo para que no me hagan volar, pero fue tarde Ok, ok Uff, loco Ah, te hacen tambalear, eso sí es nuevo, ¿no? Te hace tambalear como que si fuese epiléptico, una vaina así No mames, loco Sin ofender, ¿no? Bueno, pusimos la... Pusimos la baliza de color claro, que es lo importante, ¿no? Ah, no, color azul Oh, fue bien Hay que tratar de esconderse ahora Ya me lo comentabas como va a ser el nerfeo del Newton, ¿no? Y... ¿Qué copa de sostén usan los que tienen el Newton? Deben de ser tremendas bajos, loco, porque... Yo lo he estado probando, porque yo ya sé que se acerca el nerfeo, ¿sí? Déjame caerme por aquí para defender la baliza del medio ¿Ves? Así ellos gastan sus... Sus habilidades Tratando de perseguirme Haciéndome daño, etc. Este mapa lo único bueno es eso Que si llegas aquí te puedes... Te puedes defender bastante bien de... De esos... De esos titanes A ver... Uh, loco Uff, no quiero salir porque yo sé que me van a dejar matarlo Aquí, aquí, salgo, rápido Sacrifico el... Si lo sacrifico Si vale la pena sacrificarse Ay, Dios mío Bueno... Eso es lo único bueno de los que usan ese titán Déjame lanzar este titán, ya que está aquí cerca Uff, loco A mí le bajó la vida, pero no fui yo Están haciendo mucho daño mi gente Ojo Que esto está bueno No es un daño como antes Que estaba chetado Pero estas armas están haciendo buen desempeño Déjame tu opinión en los comentarios Como la ves Acá En cuestión de daños ¿Si? Como ves ese desempeño del daño 350 metros Y tiene el efecto Rust Igual que las nuevas La Damper y esta Pero ya está tan nerfeada ¿Si? Lo más probable es que el daño que ustedes vean aquí Es el daño que va a tener la Damper Y todas esas armas Que están sumamente Mal balanceadas hoy en día Pero que bueno Hay que aguantarse la violada Mientras Hacen un nerfeo Considerable ¿No? Ok, aquí hay un pocotón de gente Pero No quiero Uff, loco O sea, está lejos Pero le metí unos buenos pepinazos ¿No? Ok, déjame ver una vaina aquí Que estoy sintiendo Está pegando durísimo, loco Está pegando durísimo esta vaina Bueno, ahí hay alguien haciendo daño Obviamente al lado mío Pero siento que está pegando duro, loco Están pegando duro Y tienen muchísima munición Mira esta vaina Yo pensé que habían quedado muy mal Obvio, son 6 Son 6 Así que son bastantes, ¿Si? Déjame metérsela a este que se asoma aquí Que había venido un 8 mierda Ahorita Ahorita le hago el 8 mierda Por cierto, me puse un 8 mierda también yo Pero el unknown, ¿No? Loco Este efecto Ross Destroza A la 8 Cheat Esta Fácil, ¿No? Está bueno Ojo Estoy sorprendido Del daño que están haciendo Estas bichas Pero bueno Vamos a seguir probando Porque no puedo Sacar preliminares Sin probarla más a fondo, ¿No? Ok, este man se va a lanzar al piso Pero ya está Está listo Ya Este más está listo Ok, vamos a ver con el Con el 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 aegis Lo tumbó rapidísimo Lo tumbó rapidísimo Lo tumbó rapidísimo Ok, acá hay otro bicho de estos Vamos a ver si puedo No, ya lo mataron No, ya lo mataron ¿Quién está pegando tan duro en mi equipo? Ok ¿Este qué? Este viene de visita Me imagino que agonada el robot Porque nadie hace eso En Circunstancias normales Nadie hace eso Uf, mira como le metí tracción A Uf, ya me si mato al camper Ajá, no pude, loco No pasa nada No importa, no importa Que nos las metan aquí Pero hay que probar las cosas, ¿No? Uh, loco Están pegando duro Bastante, bastante duro Estas armas Lamentablemente Lamentablemente Los gameplays son así La gente escondida Porque allá No es culpa La gente quiere utilizar Todos los robots De larga distancia Y este está con ocho mierda Ya creo que es el segundo ocho mierda Que saca, no sé si es el mismo, loco Pero mira, le estamos haciendo bastante, loco O sea, yo siento que se le hace bastanteño con estas armas De verdad Está muy buena esta arma Y consigo que es algo free to play de conseguir, ¿No? Porque yo, yo vendí como cincuenta armas de estas hace poco Me arrepiento porque Jamás pensé que iban a venir un robot con seis Coño, su madre, loco Yo vendiendo armas me quedé con cuatro, sí Pero, joder No, no guardé seis por tipo Pues a eso me refiero No, loco, de verdad que De verdad que está, está interesante esta arma Está muy buena diría yo Ya salió un titán de estos que te hacen volar Déjame decir, me puedo esconder Déjame decir, me puedo esconder aquí abajo Porque Ahí van a venir varios Pero no me hacen volar, ¿No? Que es lo importante No, está hermanos A jugarse A ver Yo creo que están demasiado sorprendente Para Liga Campeón, ¿Sí? Si está buscando un arma que medio funcione, gente Este es el que te puede Es que si salgo me van a hacer volar Lo más probable ¿Dónde está el bichos? Ah, esto es un titán Bueno, vamos a poder encontrar Ah, no te dije yo que si salían me iban a hacer volar Ok, yo no tengo titán volador en esta cuenta Pero Vamos a sacar mi titán A ver si puedo hacer algo, ¿No? Ok, ya está el man esta Me va a tocar que chapar acá a jugo Y evitar Los golpes, ¿No? Esto que es un titán Ok, este si es un titán Uff, pero no le puedo darlo No le puedo dar Tengo que rechocer más Ojalá que mi equipo vaya por baliza Joder, loco Ahí estoy Estoy diciendo A ver si puedo accionar Un Un bicho de estos Sí, exactamente Uff, alguien me ayudó Por fin Estamos bien Necesitamos Recuperar una baliza Y ya, loco Déjame decir Si puedo darle a este Uff, uff, uff Ay, loco Le bajamos casi que toda la vida Aquí hay un Minos al lado Pero Más peligroso es este Que hay que hacer Mira, mira como se esconde Uff, loco Qué gallina son esos manes, loco No sé si usan No sé qué copa de sostén Usan esos manes con esos titanes, loco Lo que necesito es la gota de baliza No hay que hacer daño Ni esconderme Loco, pero quien me está balizando cada instante Tómalo, tómalo, papá Tómalo, tómalo, tómalo Adiós Uff, no, loco Qué obvio todavía Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo No, este man tiene más suelta Ok Ya, ya la pudimos a dar la vuelta Yo creo, ojo Opinión personal Creo que estas armas Están pegando Y si vale la pena Seguir probándolas Están pegando duro, duro, duro Y estoy mega sorprendido Yo he quedado sorprendido Porque pensé que ya no servían para nada Pero 6 están pegando Ay, loco Fuerte, fuerte Vamos a buscar otro gameplay Vamos a seguir buscando gameplay Pero este está pegando duro Bueno, ya Ya creo que ganamos Ni largo puede ser que suceda Pero no ¿Cómo lo ven ustedes? Déjame las opiniones De verdad que el Dagon Le ha dado una versatilidad Al juego Si, le ha dado versatilidad Al juego Y me parece Una muy buena oportunidad En lo personal Para probar muchas armas Que llevaba por perdidas Bueno, vamos a ver En que nivel estaban Los 8 Cochis Aquí que vimos Creo que este amigo Tenía 2 Al MK3 Y uno al MK2 Que iba pegando Cher乩 Y otro